Que difícil aceptar el olvido, te ha llorado tanto corazón Que de al otro día sin cansarte vimos, que luchaste siempre con amor En tu partida se sentió que ya no sales tu balcón En el mundo quedará esta lección No tengan miedo, miren al cielo No tengan miedo, siembren la fe Juan Pablo, el grande, no te olvidaré Y tu deseo seguiré Juan Pablo, el grande, te recordaré Pastor soniente, pastor valiente, pastor viajero de la fe Caminando con la cruz de Cristo Percibido en más de una porción Abogado por la paz del mundo Hijo de María, no tengan miedo, miren al cielo No tengan miedo, siempre nacer Juan Pablo, el grande, no te olvidaré Y tu deseo seguiré Juan Pablo, el grande, te recordaré Pastor valiente, pastor valiente, pastor valiente, pastor viajero de la fe No tengan miedo, miren al cielo No tengan miedo, miren al cielo No tengan miedo Juan Pablo, el grande, te recordaré Gracias por ver el video.